Hola, buen día. Me llamo Tomás Pineda Matus, artista plástico oaxaqueño. Estuve estudiando en el taller de artes plásticas Rufino Tamayo, cuatro años y después me quedé a vivir otros cuatro años. Bueno, he estado tomando cursos en Cuba, en Guanajuato, he tomado cursos en Italia, de grabado. He estado haciendo una residencia en Estados Unidos también, en Easton, Pensilvania, en Lafayette College. Y actualmente estoy dedicado muchísimo a la pintura, al grabado. Ahora estoy trabajando las piezas al óleo con un esgrafiado que permite el grueso de la pintura. Y bueno, prácticamente es el efecto del mármol, el polvo molido, que se le pone encima de la pintura y después empiezo a esgrafiar. Si ustedes notan, aquí tenemos unas líneas y de esas líneas, cuando se secan y todo, le pongo un barniz y demás, yo ya voy poniendo el volumen. Y bueno, esta es mi iconografía. Son personajes de mar, son personajes de Canelo, vamos. Y muchas de las cosas, pues realmente, junto un poco de poesía, un poco de mis imágenes. Y me encantan los colores, los cálidos. Digo, también pinto azules, pero en este caso los cálidos a mí me fascinan. En esta etapa estoy ahora. Y pues les quiero compartir que visiten todos los espacios de cultura, de exposición, bibliotecas, museos. En este caso, este Museo de Arte de Veracruz. Los felicito y bienvenidos siempre. Gracias. 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 Gracias.